Este es un monumento nacional hoy día que se declaró así el año 2015. Estos años han sido de mucho trabajo, queremos restaurar este mural. Es muy simbólico, muy relevante, cuenta la historia de O'Higgins en su larga extensión, 60 metros de largo por 6 de alto. Este mural fue iniciado en los periodos de la fundación del Instituto Higginiano y su fundador fue el director del diario La Discusión y eso permitió organizar todo este parque y desarrollar un proyecto que fue finalmente comisionado al arquitecto Carlos Marner y a la escultora María Marner. Queremos hacer todo lo que hoy día implique relevar este monumento nacional a uno de los más importantes y queridos de este país donde tenemos la historia del hijo ilustre de esta misma comuna que es Chillán Viejo. Era pequeño cuando hicieron este mural. La verdad es que el recuerdo es que la señora con el otro caballero que era de allá también de Viña del Mar hacían y pegaban, hacían la mezcla y pegaban. Yo de intruso venía para acá y me ganaba por ahí y los miraba. El mural de Chillán mi mamá tenía 50, 51 años cuando hice ese mural. Tenía un equipo como que de ocho maestros. Ellos trabajaron en los caballos en el taller de Reñaca. Ahí fue donde en el fondo se esculpieron los dos, tres caballos más grandes que están en ese mural y después de ahí fueron trasladados a Chillán. Ella como que se estudió toda la vida Bernardo Higgins y quería describir a este personaje de la historia de Chile por medio de su vida, desde que era un huaso en una finca. Ahí tú puedes ver, en realidad tiene una gran particularidad porque son piedras lajas puestas como en mucho orden y representa un helecho. La vegetación, todo este sector es como la vegetación. Y también tenemos a O'Higgins de campesino, con su manta de campesino, su sombrero de campesino, como lo llamaban en esa época, el huacho. Y en el centro está O'Higgins. Al vivir al frente vi muchas oportunidades a María Madner y descubrí una figura bien representativa que se la presenté a María Madner y ella dijo que en realidad reflejaba mucho lo que ella quería. Acá ya está O'Higgins, muy encuadrado, muy de militar. La verdad es que lo representa absolutamente. Lo otro importante es que ella trabajó con gente de acá. No trajo grandes escultores ni nada. Ella trabajó con gente de Chile, viejo. La misma gente que trabajó con ella, invitaban a sus familias para decirle oye, mira, yo puse esa piedra, yo hice ese trabajo. O sea, la gente hizo propio su trabajo también. Bueno, para mí es un lindo recuerdo. Me hace recordar a mi madre, Dori Riquelme Rojas. Fue la gestora para traer a las personas que hicieron el trazado del mural. Se nos invitó, o sea, no a mí, sino a mi madre a poner una de las últimas piedras. A personas de aquí de Chilean Viejo también que vinieran a poner las últimas piedras. Como simbólicamente, porque este fue un trabajo para nuestra ciudad. Para recordar que aquí nació el padre de la patria. Las mismas vecinas, vecinos de Chilean Viejo también se sienten muy identificados con este mural y para nosotros como municipio, evidentemente, marca este parque. Esto, desde su origen, fue planteado en que el logro de la obra iba a ser a través de la piedra mojada. Y eso está con agua, que hay que destilizarla y logra los colores originales. No hay intervención de químico ni de pintura. Todas estas piedras tienen el color original. Con lápiz lazuli, que tiene un valor agregado, por supuesto, en nuestra piedra nacional. También vemos una piedra roja que de alguna manera representa la sangre que corrió en esa época. A mí me gustaba mucho trabajar en equipo porque cuesta mucho trabajar en equipo. Porque son muchas, muchas proposiciones y hay que llegar a la mejor y se produce discusión. Mi madre viajaba de la Sebastiana a Chillán, en la citroneta, porque ella tenía una citroneta y viajaba en citroneta. La señora llegaba en su citroneta. Muchas veces nos odiábamos a la citroneta y ahí a conversar con ella y ella nos enseñó parte de la historia de Chile. Juntar esta cantidad de piedras, cortar estas piedras, no es algo fácil. Incluso la instalación es muy complicada. Detrás de estas piedras hay un tremendo muro de fierro con una estructura gigante para soportar este peso. Son 60 metros, son toneladas, toneladas de piedras con cemento, como los hizo. En Chillán Viejo vamos a seguir hoy día conservando y relevando la historia de O'Higgins y, por cierto, de este mural que cumple 50 años y queremos que siga cumpliendo, pero ya remozado y también conservado para que tenga mucha historia más que contar a las generaciones venideras. ¡Gracias por ver el video!